Hola, buenas tardes, soy Eugenia y quería agradecer sobre todo a CREARTE por esta experiencia del curso vivencial que recomiendo a todos porque es un punto de partida en conocerte a ti mismo, a uno mismo y en crecer, sobre todo en conocer a diferentes personas, diferentes puntos de vista y bueno, que lo recomiendo a todos. Gracias.